La historia de Jorge y Úrsula comenzó en uno de los lugares más interesantes y emocionantes del mundo, en un banco. Al ver a Úrsula, Jorge se puso un poco nervioso. Sin embargo, Jorge decidió enfrentar sus miedos e invitarla a salir. Oye, Úrsula, hay que salir el viernes. No puedo, vamos a tener marido. Hola, Úrsula. Hola. ¿Quieres salir el viernes conmigo? No puedo, porque la voy a estar. Úrsula, ¿por qué no salimos el viernes? Excepto, no, tiene marido. Pero, pero, ¿por qué no vas el sábado? Porque no me da la cama de ir el sábado. Pero, pero ¿por qué no vas el sábado? Está bien, está bien, está bien. Al principio, las cosas no comenzaron muy bien. Vente, Úrsula, móntate. Ese es tu carro. ¿Y tú qué guías? Baby W. Ay, que canto como de mierda. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. So call me maybe. It's hard to... Me dicen que los postres de aquí son buenísimos. ¿De verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a ver. Tiramisú. Yo me voy a... Yo tengo que pedir eso. El flan se ve súper rico. Si está bien rica, pero yo me voy a pedir tiramisú. Pero, nene, tú coges el tiramisú, yo coge el flan y lo compartimos. No, no, no. Yo prefiero comer el tiramisú solo. Pero, así tienes tiramisú y flan. Está bien, compartimos. Con el tiempo, como en toda relación, el verdadero lado de cada uno fue saliendo. Bueno, papi, ¿qué vamos a hacer hoy? Ay, que suena. Yo estoy bien cansado. No quieres hacer nada. Hoy es sábado. Estoy muerto. No creo que vaya a salir. ¿Y qué vamos a hacer en todo el día? Estaba casi tirado. Eso hubiera sido un desastre para Wilkins. ¡Tres puntos! ¡Vamos! Pero él también... ¡Carajo, coño! Aquí tiene la cuenta. Gracias. Oye, Jorge. Estamos comiendo afuera mucho últimamente. ¿A cuánto salió esa cuenta? Nena, nena, nena. No te preocupes. Que para ti es que no tenemos hijos, ¿ok? Hablando de hijos. ¿Cuántos años crees que tú quieres? Yo quiero cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuánto nada más? ¡Más de cuatro! No necesitas pensarlo. Lentamente, las cosas comenzaron a ponerse más serias. Mira, Úrsula, ¿y cómo te casas? ¿Cuándo me caso? Pues no sé. Yo le daría unos añitos más. Unos dos años más. Yo pienso que Jorge está pensando en eso, pero yo todavía como que no. Úrsula, ¿te quieres casas conmigo? ¿Quieres comer sushi? Úrsula, ¿te quieres casas conmigo? ¡Pues claro! ¡Pues claro! Oye, ese bolito te salió bien pelú, negra. Fran, salió rubio, la pegaste con el nombre. Esa salí me tiene cara de bocona, ¿viste? Ya son cuatro con la Uri. Ya, ¿verdad? ¿Paraste? A ese Dani no le gustaba la barriga tuya porque salió rapidísimo, negra. Esa Marisabel casi se va a ver navidad, ¿eh? Ya, ya. ¡No! Mantente en escena, mantente en character, mantente en character. ¡SANDUICH! 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 Úrsula, ¿te quieres casas conmigo? ¡Pues claro! ¡Hijito! ¡Eje, Patricia! ¿Cómo estás? Menor bien, ¿y tú? ¡Mírala como te casas! ¡Chica! ¿Qué te pasa a él? ¿Qué te pasa a él? ¡Nada! ¡Mira, mira, mami! ¡Qué regalo! ¡Sonríe! ¡Chúpate el leo! ¡Motrizia, eh, musula!